La familia es una comedia de acción cuya trama se apalanca en denuncias sociales que evidencian las debilidades de un sistema que propicia negocios ilícitos, a la vez de aprovecharse de las necesidades propias de la pobreza. También es una propuesta matizada de humor negro hábilmente manejado, lo que junto a su estética, diseño de producción, convincentes actuaciones y otros apartados técnicos, deja como resultado un largometraje entretenido que respeta al público en el cuidado de tratamiento cinematográfico. La familia es el tercer largometraje que dirige el también actor Yasser Michelin, quien tras debutar con el año del tigre del 2023 y seguir con las pequeñas cosas del 2024, muestra cualidades destacadas de un realizador comprometido a lograr productos más allá de lo convencional. Esta película de Bow Group es escrita y producida por José Ramón Alama, cuya filmografía abarca producciones de diversos géneros que oscilan entre el humor popular y el drama de cuidada elaboración, en todos los casos audiovisuales cuyas ejecutorias lucen artística y argumentalmente diferentes al promedio. La notable fotografía lograda por Sebastián Cabrera Chelin, logra combinar una efectiva sinergia con la musicalización de Adolfo Guerrero y Alyosha Michelin, lo que junto a varios elementos del montaje y la postproducción, deja por resultado un largometraje fluido y entretenido. Otro de los activos de la familia los representa el elenco estelar, el que logra una equidad armoniosa gracias al nivel de calidad de sus ejecutorias. En ese sentido se destacan Frank Peroso, Pepe Sierra y un Vicente Santos que logra robar cámaras en cada intervención. Igualmente se destacan María Bollero, Gerardo Mercedes y Manny Pérez. También actúan Tony Almond, María Elizabeth Camargo, Pío la Ditingancia y de entre otras figuras el músico Antonio Peter de la Rosa Omega, que logra un aceptable desempeño al debutar en el cine con su peculiar papel. La familia muestra la desesperada historia de un padre de familia que termina arropado por las deudas y demás problemas al ser víctima de una empresa multinivel que opera con un esquema piramidal. Al ser abandonado a su suerte por el estafador que lo engañó, se auxilia en algunos allegados para lograr algo de justicia y salir airoso de una situación cada vez más complicada. Esta película es muy similar en los tonos de humor y puesta en escena a otras propuestas de Bo Group como Trabajo Sucio del 2018, La Maravilla del 2019 y Malos Padres del 2023, pero la actual es mejor elaborada como producto de cine que compite con calidad, aunque igualmente muestra debilidades argumentales derivadas de su guión. No obstante, su buen ritmo narrativo y ágil edición contribuyen a que sea una de las comedias que brinda al público algo que escapa al facilismo y rutina que impere en el cine humorístico dominicano. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.